Un afectuoso saludo, estimados amigos. Aunque debo reconocer que el día de hoy estoy bastante molesto e incómodo. Ayer, nuevamente, en un abuso, en un abuso, se ha bloqueado la vía panamericana por alrededor de cinco horas. Cinco horas aduciendo que hay un daño ambiental por causa del sector productor de brócoli y el sector florícola de la provincia de Cotopaxi. Si es que esos daños existen, pues hay mecanismos prudentes para llevar a las cortes, hacer investigaciones, probar lo que se está diciendo de manera ética y de manera racional y responsable. No es posible que a cualquier evento, simplemente el bloqueo de vías, la destrucción del bien público, el agredir al sector privado sea la opción. Realmente es preocupante, pero así como es preocupante la actitud de ciertos sectores, más preocupante es ver cómo la impunidad reina. Hace dos años se bloqueó la Panamericana Azul a la altura de Machachi por aproximadamente ocho horas. Consecuencias ninguna. Hace un año se cortó el agua potable de Ambato, se quemó la Contraloría, se secuestró tanto a miembros de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ciudadanos. Consecuencias han sido llamados a fiscalía y a pesar de ello siguen teniendo permiso de salida del país, bien sea para presentar un libro en Washington o para asistir al cambio de mando en Bolivia. Es importante dar señales claras, no fomentar violencia, pero sí evidenciar que el derecho de vivir en un país libre, de vivir en un país de paz, es un derecho que nos llama a las grandes mayorías. Y respetamos el derecho de las minorías, pero sin afectar a todos los demás ciudadanos. Un llamado a las autoridades, un llamado a los grupos que están descontentos. Busquemos soluciones pacíficas. El Ecuador atraviesa un momento complicado por la pandemia, una crisis económica que venía arrastrándose de hace rato atrás y que se ha complicado más aún. Bloquear las vías, dañar la propiedad privada, afectar la confianza, no abonan a soluciones. Por el contrario, consolidan más complicaciones, tanto para el presente como para el futuro. Un saludo y un buen día.